El consultorio jurídico y centro de conciliación de la UNAP presta un servicio a personas que de acuerdo a la ley están determinadas como personas en situación de vulnerabilidad, llámese económica, social, política o por cualquier condición que se establezca como vulnerabilidad. Este servicio lo prestamos en tres escenarios con los cuales desarrollamos las prácticas de los estudiantes de los dos últimos años del programa de derecho y es bajo el escenario del consultorio jurídico, propiamente dicho, en actividades de litigio y representación judicial a las personas que necesitan los servicios de asesoría jurídica y abogados de parte en procesos judiciales. Desde el centro de conciliación trabajamos los mecanismos alternativos de resolución de controversias, específicamente la conciliación, en donde tratamos de que nuestros estudiantes ayuden a descongestionar, por decirlo así, las diferentes instancias judiciales y en especial con las jornadas que realizamos con la Fiscalía para poder descongestionar algunos despachos de acuerdo a la clasificación de la tipología del delito que nosotros estamos coayudando acá a que las partes lleguen a un punto de encuentro común para terminar el proceso mediante la conciliación. Y el otro escenario que es la clínica jurídica de interés público y derechos humanos, en donde nuestros estudiantes generan otro tipo de práctica que es más litigio estratégico y pedagogía en derechos, en cinco líneas de atención que tenemos en nuestro modelo clínico, que son trata, migrante, habitante de calle, discapacidad y género.